El día de hoy nos encontramos en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano en la realización del noveno simposio internacional de investigación, energías renovables y desarrollo sostenible. Tenemos nuestros encuentros de semilleros de investigación y el encuentro de grupos de investigación adicional a la feria de prototipos y soluciones empresariales. Esta actividad que enmarca el tema de investigación se hace con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades en todas las materias y áreas del conocimiento de nuestras instituciones. Politécnico Gran Colombiano